Hola, bienvenidos a una nueva edición del Foro de la Divulgación y hoy nos acompaña Miguel Ángel Hernández, que es asesor técnico de la Dirección General de Planificación, Centros y Formación Profesional, concretamente del servicio de FP y es asesor, como digo, de FCT y FP Dual. Hoy nos viene a hablar de algo que está en boca de la mayoría del profesorado de esta disciplina, de la formación profesional, que es la FP Dual. Miguel Ángel, bienvenido. Hola, buenos días. La FP Dual lleva con nosotros desde el año 2012 y durante todo este año ha subido una serie de modificaciones y devoluciones, pero a pesar de esto hay alumnos, hay profesores, hay padres que todavía presentan dudas, que desconocen lo que es la FP Dual. ¿Podrías explicarnos brevemente, para alguien que no sepa de Dual o que recién acaba de aterrizar en este mundo o que acaba de oír ello? ¿Cuáles son las principales características? ¿En qué consiste esta modalidad de FP? Muy bien. La FP Dual lo que trata es de poder realizar una estancia ya en la empresa en la cual va a recibir una serie de aprendizajes, va a hacer una serie de tareas del alumno y se van a compaginar con sus tareas de docencia en el centro. O sea, vamos a tener una formación en la cual ese alumno va a estar periodos de tiempo en el centro educativo o periodos de tiempo en la empresa. En la empresa lo que se hace es tareas que el centro docente ha definido, ¿vale? El profesorado del centro docente ha definido que deben realizarse de cada módulo, de cada asignatura, se derivan unas actividades que van a realizarse, ¿vale? De las cuales van a haber un seguimiento. Entonces lo que ocurre es que este alumno de repente, en vez de estar haciendo tareas en su centro, de repente pasa a hacer una serie de tareas en lo que es la empresa. O sea, está en el mundo real haciendo tareas reales, ¿vale? Tiene encargos reales y hace tareas con la última tecnología que tiene la empresa. Con lo cual es una formación que enriquece muchísimo al alumno. También tiene una ventaja, es remunerado, ¿vale? La formación dual en Aragón es remunerada, ¿vale? Cobra como mínimo el alumno o la alumna va a cobrar como mínimo el SMI, ¿vale? Va a poderlo hacer tanto con el contrato en la alternancia, que es el que habitualmente hoy se está haciendo en la mayor parte de los casos, o la beca de formación. La opción al final la decide la empresa, una u otra opción, las dos conducen a que el alumno tenga una remuneración por esa labor que realiza. En función de las horas que realiza, ¿va a cobrar más o va a cobrar menos? En función de toda una planificación en la que tienes definida en qué periodos va a ir a la empresa y en qué periodo está el alumno en el centro. Entonces hay muchísimos proyectos diferentes con estancias muy diferentes. Por ejemplo, hay centros que van el alumno tres días al centro educativo y dos a la empresa. Tienes otros alumnos que van, por ejemplo, cuatro horas por la mañana a trabajar a la empresa y van otras cuatro horas por la tarde. De tal forma que lo que se va haciendo es un seguimiento mensual de cómo va avanzando en su desarrollo en las labores de la empresa y al final lo que eso tiene es una calificación final que es puesta por el profesor en función del trabajo también que ha realizado en la empresa. Y al final tiene un título igual que un alumno que no fuera dual. El título va a ser el mismo. El periodo de tiempo es el mismo. Ahora mismo hemos llegado a un proyecto en la evolución natural de los proyectos en dual hemos llegado a un óptimo que es el que tenemos ahora mismo en el que el alumno va a estar en la empresa nueve meses en el caso de contrato en alternancia y en la beca se podría estirar más hasta doce meses por una cuestión simplemente legal que el contrato en alternancia tiene una limitación de las horas mínimas de formación en el centro educativo y la beca no la tiene. Lo normal es tener un periodo que el alumno hace el periodo justamente de dual desde el inicio del curso hasta el final que son nueve meses y un poquito más y esa es la experiencia en dual. ¿Y esto contribuye de alguna manera a lo que sería la inserción laboral del alumno? Por supuesto, claro. Aquí lo que vemos es que las empresas que se acercan a la dual y contratan en dual son empresas que la mayor parte ven la necesidad en el mercado y se están adelantando a esa contratación ya inicial por una ventaja que ven. Este alumno lo tienes durante nueve meses con lo cual lo estás formando en tus procesos en tu forma de trabajar, con tus procedimientos, con todo lo que es la organización de la empresa con la tecnología que tienen. De tal forma que lo estás formando en un entorno súper súper realista que es el trabajo profesional que se está haciendo de tal forma que ese alumno tiene una capacidad que directamente es empleable. Una vez que él titula los nueve meses lo normal es que se quede en la empresa en la que está. Es lo normal. En Aragón tenemos una inserción final de estos alumnos entre el 91 y el 95%. Es lo que tenemos de inserción. O sea, quiere decir que la empleabilidad es muy alta. A veces hay alumnos que no continúan. No continúan porque igual deciden seguir estudiando y a veces nos ocurre esto. Que toman otro camino y deciden en vez de continuar en la empresa seguir continuando en su formación. Esto puede ocurrir. Luego, por ejemplo, un dato muy interesante es que habitualmente de los alumnos que tenemos en Dual existen muy poco abandono o muy pocos despidos o poco abandonos de los alumnos. Más o menos ahora tenemos 522. El año pasado, por ejemplo, que teníamos 425 alumnos en Dual en Aragón. El año pasado solamente abandonaron el proyecto 15 alumnos. O por motivos económicos de la empresa, porque el alumno no encaja o porque ve unas dificultades que tiene. En la realización tiene unas dificultades. La Dual es que el esfuerzo para el alumno es superior a ir a clase. ¿Por qué? Porque tienes tus horas de trabajo, tienes tus horas de estudio y tienes mucho menos tiempo para poder dedicar a las tareas de estudio. Con lo cual, el alumno que entra en Dual tiene un esfuerzo bastante importante que es recompensa económicamente, por ejemplo. También está recompensado no solamente económicamente, sino por el aprendizaje que tiene, que es mucho más enriquecedor y que para su futuro profesional le va a dar más capacitación. Con lo cual, ese esfuerzo está al final compensado por el enriquecimiento que tiene en el proyecto. Entonces, muchos alumnos quieren hacer Dual. Durante todo este tiempo ha habido variaciones a nivel normativo y a nivel autonómico el pasado 13 de marzo se publicó en BOA la resolución que regulará los proyectos de Dual en nuestra comunidad para el próximo curso 24-25. Pero actualmente, ¿en qué situación se encuentra la FP? Nos entró la nueva ley de FP que se está desarrollando justamente ahora. Estamos haciendo justamente el desarrollo normativo en Aragón mediante decreto y órdenes que regularán la FP total en Aragón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora la Dual ya no va a ser como hasta ahora. Hasta ahora han sido proyectos experimentales que cada año los centros presentaban un proyecto y se les autorizaba. Hemos ido a una evolución en la cual al principio, en los principios de la Dual en Aragón 2012, más o menos, por ahí, a partir de entonces se hacían proyectos rarísimos. Se hacían proyectos que iban a alumnos de primero, por ejemplo, y de segundo. Entonces, al final se llegó a una experiencia que no daba buen resultado, por ejemplo, ir en primero porque teníamos problemas de que cuando el alumno estaba en la empresa igual no le gustaba aquello o incluso no llegaba a terminar. Llegabas diciembre y los alumnos ni siquiera aprobaban. Entonces, te quedabas colgado con los proyectos. Fuimos con una evolución natural que fue acorde a la normativa. Antes teníamos el contrato de formación y aprendizaje que podíamos ir a un proyecto de un año, que era lo que se hacía, pero nos cambió la normativa y tuvimos que pasar al nuevo contrato que es la alternancia. Esta tiene una limitación clave, que es que como mínimo tienes que hacer un 35% horas de formación en el centro. Esta limitación, que parece una cosa pequeña, bueno, pues eso lleva a que no puedes hacer proyectos ya de un año con el contrato. Hay que ir a nueve meses. Entonces ya nos cambió un poco la regla del juego y hemos ido al final a un óptimo en el cual hacemos un contrato con inicio y final de curso académico, con lo cual no retrasas la titulación del alumno como antiguamente ocurría, que titulaban al año y hasta el año no podían titular, con lo cual no podían tener la continuidad futura o no titulaban con el resto de sus compañeros. Ahora titulan con sus compañeros, que no son duales. Tiene esta ventaja y este es el modelo al que hemos ido evolucionando de forma natural con la experiencia. Experiencia de qué número, pues del crecimiento que ha habido, de la inserción laboral tan alta y también otro parámetro que es fundamental también es el abandono del proyecto por parte de los alumnos o de la empresa, no a terminar el proyecto. Históricamente hemos estado con tasas de abandono entre 10 y 15 alumnos. 10, 12, 15 es el número que manejamos todos los años. Este año también está contenido. O sea, lo que llevamos tendremos más o menos 8 abandonos solamente de proyecto. Con lo cual la cosa es como todos los años. Vale, entonces hemos ido con una evolución natural que nos ha llevado a una configuración de proyecto en 9 meses que resulta que nos encaja perfectamente, nos encaja perfectamente con la normativa que hay que desarrollar. Resulta que la normativa que vamos a desarrollar nos pone una limitación. Nos dice que un alumno en dual intensivo, vale, ahora hay otro aspecto diferente. Hasta ahora hemos hablado de alumnos en régimen ordinario y alumnos duales. El dual era con remuneración y no había otro título más. Lo que viene ahora es que lo que era antes ordinario ahora pasa a ser dual general. Le han puesto el nombre dual general y lo que era la dual nuestra con contrato y pago pasa a lo que es la dual intensiva. Son dos modelos. ¿Qué diferencia entre dual general y dual intensiva? La dual general serán alumnos que tendrán estancias en la empresa menos tiempo y no va a ser remunerado. Mientras que la dual intensiva va a ser remunerado. O sea, los alumnos van a estar en la empresa mayor número de horas. ¿Por qué? Ahora un alumno, por ejemplo, de FP básica podía estar 240 horas en la empresa. Un alumno haciendo las EFTs en grado medio eran 410 y en grado superior eran 370 horas. ¿Qué pasa con el nuevo cambio normativo? Con la dual general vamos a pasar a que la FP básica haga una estancia en empresa en segundo solamente, no en primero, de 400 horas. O sea, pasamos de 240 a 400 horas, con lo cual se va a incrementar mucho más la estancia en la empresa. Se van a delegar ahora resultados de aprendizaje. Hasta ahora era un módulo lo que se desarrollaba, una asignatura la que se desarrollaba y ahora lo que va a ocurrir es que los profesores van a tener que identificar qué actividades de las asignaturas o módulos que ellos están impartiendo son las que hay que desarrollar en la empresa. Con lo cual se va a identificar de una forma más precisa qué debe realizar en la empresa, qué actividades tiene que realizar. Ese será el programa formativo que tenga que desarrollar. En grado medio y grado superior pasamos de 410 horas y 370 a 500 horas pero de una forma muy diferente. Hacemos 140 horas en primero de formación al final del periodo más o menos de tiempo y luego en segundo vuelven a hacer el resto que son 360 horas. Esta sería nuestra dual general. Nuestra dual general es FP básica en segundo, grado medio y grado superior lo hacemos estancia en la empresa en primero y en segundo. 140 a primero, 360 a segundo. Con lo cual tienen más horas que antes. Hay más relación con la empresa. Esto es lo que cambia fundamentalmente. En la dual intensiva, ¿qué es lo que hacemos? El alumno cuando se matricula en el centro puede indicar que quiere hacer dual intensiva. Con lo cual ya en primero cuando se está matriculando ya te está diciendo yo quiero hacer dual. Con lo cual ya sabes quién quiere hacer dual. El centro deberá empezar a ver si puede buscar proyecto dual para poder tener esa demanda de su alumno y poderla cubrir. ¿Qué hemos hecho? Pues una cosa muy sencilla. La resolución que ahora es experimental que es la del 13 de marzo la vamos a integrar normativamente de tal forma que los periodos de tiempo de los proyectos, la forma de hacer ya esté en la propia normativa. No haya que hacer una resolución y ya todos los centros sepan las reglas del juego cada año. ¿Cuáles son las reglas del juego cada año? Bueno, más o menos para marzo deben saber que deben empezar a plantearse hacer un proyecto para más o menos sobre el 10 de mayo suele ser la fecha que saldrá. Ellos deben presentar el proyecto que van a hacer de qué ciclo quieren hacer en dual en segundo. Solamente podrán ir a esa dual los alumnos en segundo. O sea, no vamos a optar a dual intensiva en primero. Solamente va a haber dual intensiva en segundo. De tal forma que los alumnos de primero que están haciendo dual general y hacen 140 horas, algunos alumnos decidirán en marzo querer hacer dual. El centro también preguntará quién quiere hacer dual. Habrá que ver si conseguimos tejido empresarial para poder hacer proyectos duales en los centros. De tal forma que tú tengas un grupo desdoblado o no, también en función de los alumnos que tienes. Por ejemplo, si superamos más de 8 o 10 alumnos, todavía no lo tenemos claro. Estamos justamente ahora desarrollando el borrador, quizás 10 alumnos. Será el límite. Cuando tengamos más de 10 alumnos en dual en un grupo, el grupo se podrá desdoblar y será todo dual intensivo. Y habrá un grupo ordinario, un grupo normal de dual general, que hará su estancia en segundo. Y un dual intensivo, que serán los que hagan la estancia cobrando y 9 meses de estancia en la empresa. Es la diferencia fundamental. Es lo mismo. Van a pedir como ahora en marzo, van a presentar como ahora proyecto en mayo. En junio se autorizará por la dirección general competente. Y en junio podrá empezar ya la selección del alumnado por parte de las empresas. En este proceso de marzo a mayo, es cuando los centros educativos tendrán que empezar a buscar empresa para que haya un compromiso de participación en el proyecto. Con ese compromiso que se aportará en el proyecto, más esa autorización, empezar por la selección en junio. De tal forma que se tenga ya la disponibilidad de poder empezar dual ya en septiembre, como hasta ahora. Empiezan en septiembre y terminan en el junio siguiente. Ese es el modelo al que hemos ido y cuadra perfectamente por una cuestión. Cuando hemos ido ahora en la dual, en nuestro proyecto, a una dual, lo que tenemos ahora de dual actualmente, pueden ir entre 700 horas en empresa a 870 suele ser el máximo. ¿Vale? 870. Este número es muy importante, 870. ¿Vale? Con el modelo que planteamos en la normativa, vamos a hacer, ¿vale? Podemos hacer entre 700 y 860. ¿Vale? Quiere decir que podemos ir a un modelo actual de dual intensiva, igual que hemos ido con evolución natural al modelo que hemos tenido los últimos tres años de dual en Aragón. ¿Vale? Hace tres años ya se sigue este modelo de nueve meses. ¿Vale? Con lo cual es perfecto. O sea, hemos hecho que la normativa que ya hemos testeado y que es correcta, pueda estar en la propia normativa. Este es nuestro modelo dual en Aragón. Cada comunidad seguirá un proyecto diferente. O sea, no tiene por qué ser igual. Nosotros hemos visto que nos cuadra perfectamente en horas, en tiempo. Cumplimos la normativa. La normativa te dice que con máximo hagas mil horas de estancia en empresa. Si hacemos 140 en primero y 860 en segundo, hacemos un proyecto de dual perfecto con dual general y dual intensivo en segundo. Con lo cual el alumno llega a completar las horas máximas que plantea la normativa. Con lo cual es un modelo perfecto para nosotros. Es el que hemos visto que encaja, no tenemos problema en el encaje. Con lo cual es el ideal. De manera que un alumno que esté ahora en primero podrá hacer la FP dual como has hecho estos años anteriores y serán los alumnos que se matriculen en primero, ahora en julio, los que empezarán ya con este nuevo modelo de FP dual general con la nueva normativa. Pero desde el punto de vista del profesorado, organizativamente, ¿en qué crees que puede afectar esta nueva implantación? Vale, el cambio fundamental es el volumen de alumno que vamos a tener en estancia en empresa. Ese es el mayor problema. O sea, pasamos ahora, ahora en Aragón hemos estado más o menos 8.500 personas que realizan formación en centros de trabajo, ¿vale? FCTs 8.500 en todo Aragón, ¿vale? Y ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Quién iba a FCTs? Iban solamente los alumnos de segundo que habían aprobado todos los módulos, ¿vale? En segundo. Solamente cuando hayan aprobado todo en marzo, tú podías ir a hacer la FCT, ¿vale? Entonces, ¿qué te ocurría? No todos los alumnos habían aprobado, ni todos los alumnos de primero, o sea, los alumnos de primero no hacían estancia en empresa, con lo cual no contaban en las cifras. Solamente los que aprobaban todo podían ir a FCT. ¿Qué es lo que ocurre con este cambio de paradigma? Lo que ocurre es que ahora, todo el alumnado puede ser que vaya a hacer estancias en empresa, ¿vale? Podrá haber algún caso en el que el centro decida que un alumno no puede hacer estancia en empresa por algunos motivos que estarán justificados normativamente, ¿vale? Pero vamos a pasar a un modelo de 8.500 alumnos, a un modelo en el que va a haber hasta 28.000 alumnos más o menos haciendo estancias en empresa, ¿vale? Pasamos a un modelo que casi multiplicamos por 4 el número de alumnos en empresa y esto es un problema grave. Un problema grave porque necesitamos que más empresas se incorporen a hacer estancia alumnos, ¿vale? O sea, necesitamos un esfuerzo añadido, ¿vale? Se está trabajando con cámaras de comercio, con CPIME, con CEOE, o sea, con diferentes agentes que está trabajando para intentar impulsar y que haya más posibilidad de encontrar más empresas. También estamos intentando hacer una cosa y es que los periodos de tiempo que están los alumnos de primero y de segundo no coincidan temporalmente para no tener que duplicar empresas. Con lo cual esto, a ver cómo lo encajamos, ya estamos dando vueltas y primero van primero, luego segundo, o sea, de tal forma que temporalmente los alumnos de primero y de segundo no coincidan temporalmente y no necesitemos hacer esas cuatro veces más de empresa, sino que igual con dos veces y media o dos veces, igual nos vale, ¿vale? Como números gordos, por ejemplo, Aragón, ¿vale? Para 8.500 alumnos tenemos actualmente 4.000 empresas que acogen alumnos, ¿vale? Es el número que tenemos en Aragón ahora mismo, ¿vale? En dual es parecido. Alumnos que tengamos en dual tenemos 522 este año y tenemos 245 empresas, con lo cual quiere decir que más o menos el tamaño nuestro es empresas muy pequeñitas, ¿vale? O sea, pymes y micropymes, ¿vale? No empresas grandes, en las que tenemos poco alumnado en esas empresas. O sea, estamos hablando de una relación de dos alumnos por empresa máximo en FDTs y también dos alumnos por empresa en dual actualmente. Has hablado antes de que cada comunidad lleva su propio modelo. Podría decir que tú que participas en foros a nivel nacional y compartes experiencias con otras comunidades, ¿la FP Dual Aragonesa, en comparación con el resto de comunidades, ¿en qué situación nos encontramos? Nos encontramos en una situación buena, ¿vale? En nuestro modelo, bueno, aquí si mirásemos datos estadísticos podemos ver que no estamos muy bien en datos estadísticos, ¿vale? ¿Por qué? Porque nuestro modelo es exigente, ¿vale? Es exigente, ¿por qué? Porque el alumno tiene la remuneración máxima que plantea la normativa. Haría el contrato de alternancia y obligar que la beca también sea el contrato de alternancia. Tenemos un número muy alto, ¿vale? O sea, tenemos un salario alto, digno, diríamos. O sea, estabas pagando como si fuera una persona trabajadora. Tenemos que darnos cuenta que esta persona que está en formación que va ya tiene capacidades, ¿vale? Ya pasa por un primero y ya tiene una formación de una cualificación profesional ya interesante, ¿vale? Entonces ya no es una persona que viene de la calle directamente a la empresa, sino que ya tiene unas capacidades que ha ido adquiriendo en primero y por lo tanto estás pagando ya también por un alumno que es capaz de realizar tareas, ¿vale? O sea, esto, pues nosotros en Aragón se decidió hace años ya poner el contrato y la beca, o sea, el contrato que es el que se utiliza habitualmente y la beca mismo a nivel salarial, ¿vale? Otras comunidades no lo tienen. Otras comunidades tienen el IPREN, Cataluña tiene el IPREN, Andalucía, por ejemplo, tenían beca, Murcia no tenían ni siquiera la remuneración, Canarias tampoco. O sea, hay diferentes modelos que no son comparables, ¿vale? No son comparables. Si comparamos modelos, por ejemplo, Baleares, que es igual que el nuestro, El País Vasco, que es igual que el nuestro, Navarra, que es igual que el nuestro, en el que se obliga a pagar el SMI, hay diferentes números de resultados, ¿vale? Por ejemplo, ellos tienen un poquito más de alumnos en dual, ¿vale? Por el tejido industrial principalmente, ¿vale? O sea, no vamos a comparar el tejido industrial del País Vasco con el de Aragón, ¿vale? Los medios no son iguales, por lo tanto no es comparación, ¿vale? Si comparamos con Baleares, estamos cerca, ¿vale? Tenemos un nivel de alumnos duales igual que lo que sería Baleares más o menos, un poquito más tienen ellos que en otros. Navarra tiene mucho más alumnos dual, tiene más tejido también, ¿vale? Tienen más trabajo de prospección, ¿vale? Trabajo de prospección hemos visto que es fundamental de búsqueda de empresas y colaboración de agentes externos. Ahí la Cámara de Empresarios de Navarra apoya muchísimo esa relación entre centro educativo y empresa, ¿vale? Y eso ha hecho que sea un modelo de éxito ellos, ¿vale? O sea, tienen mucho alumno dual con un porcentaje muy alto y con una dedicación de esfuerzo importante por la Cámara de Empresarios de Navarra, ¿vale? Si vamos a, por ejemplo, Castilla y León, que es nuestro caso, de referencia, o sea, nosotros somos igual en cuanto a temas económicos, de población tienen el doble, pero bueno, nos da igual que sea el doble de población, ¿vale? Si comparamos Castilla y León con nosotros, ellos pagan la mitad, al alumno se le paga la mitad, pero tienen un porcentaje incluso inferior de alumnos en porcentaje dual que nosotros. Quiere decir que el pago no es un límite para hacer dual, ¿vale? O sea, el pago, lo que remunería a la empresa no es el límite. O sea, no por bajar nosotros a la mitad tendríamos más alumnos en dual, ¿vale? Entran los factores, ¿vale? O sea, luego eso no hay que buscarlo, ¿vale? Hay que intentar hacer un esfuerzo en las tareas de búsqueda de empresa con los prospectores o con figuras paralelas que hay en la normativa que van a tener más dedicación horaria para poder tener esta relación externa, ¿vale? Y tejer una alianza con la Cámara de Comercio, ¿vale? Con la Cámara de Busca, Zaragoza y Teruel, con CEO, Cepime, con algunos agentes externos que nos faciliten ese llegar más a las empresas, ¿vale? Todo eso hará que suba el incremento y no suba el número de alumnos que tengamos en dual intensiva. Ese será el éxito, ¿vale? O sea, nosotros debemos mantenernos igual como hemos hecho hasta ahora porque vemos que vamos muy bien, nuestra satisfacción de alumnos es muy alta, nuestra inserción es altísima, igual que el País Vasco. O sea, tú comparas sus datos y son muy similares al nuestro, ¿vale? Cambia su tejido empresarial que es mucho más potente que el nuestro, ¿vale? Pero lo ves y estamos en cifras muy parecidas. Y por último, centrándonos precisamente en el alumno del que acabas de hablar, ¿qué le dirías a los alumnos y, por lo tanto, a las empresas de por qué merece la pena apostar por la FP Dual? Vale, empezamos para el alumno, ¿vale? Para el alumno, la principal ventaja que tiene es que está trabajando ya en un entorno productivo real, o sea, va a ser su trabajo futuro, ¿vale? Va a tener un aprendizaje muy enriquecedor porque está con la última tecnología, el último software, los últimos procedimientos de trabajo porque estás en la competencia real del mercado, ¿vale? Y tienes un aprendizaje súper real. A pesar del esfuerzo que tengan que hacer por hacer ese sacrificio, ¿vale? Tiene su recompensa en cuanto a la formación y su futuro profesional que va a tener un enriquecimiento mucho mayor y ese estar ahí, ¿vale? Estar ahí porque es que estás aprendiendo lo real, ¿vale? Tu profesión, ¿vale? Si te gusta tu profesión, es a dónde deberías ir, ¿vale? Otro problema es que no haya empresas para que todos los amos puedan hacer Dual. Eso sí que es un límite, ¿vale? No va a haber Dual para todos, intensiva, ¿vale? Va a ser minoritaria, ¿vale? La Dual general será lo normal, la intensiva es minoritaria, ¿vale? O sea, eso es fundamental, ese enriquecimiento. Luego no tiene ninguna desventaja en cuanto a la titulación y demás. O sea, es que vas a titular con tus compañeros, ¿vale? Y lo único es el esfuerzo que tienes que hacer, ¿vale? Es la única cuestión fundamental para el empresario. El empresario es una de las formas de captación de talento, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene un alumno que lo está moldeando y está haciendo que trabaje en sus procedimientos, en su forma de trabajar, en su forma de visión de empresa, ¿vale? Y lo está amoldando, ¿vale? Porque es un diamante en bruto. O sea, estos alumnos posiblemente nunca han tenido una relación laboral. Vienen en bruto. O sea, son alumnos que nunca han estado. Puedes hacerlos que trabajen con tu forma de trabajar y matarlos, ¿vale? Con lo cual, su prezo de selección se va a ahorrar muchísimo dinero porque es que ya la tiene hecha, ¿vale? O sea, la Dual al final lo que tienes es a un alumno que tiene plena empleabilidad al final. Y eso se demuestra en la cantidad de contratos indefinidos que se hacen a posteriori. O sea, una vez que finalizan, se transforman en indefinido y entonces se quedan en la propia empresa, ¿vale? Esto es lo normal, que se queden en la empresa, ¿vale? Hay bonificaciones para ello, que son interesantes. De la contratación al finalizar en un contrato en alternancia, hay bonificación en los tres años siguientes, ¿vale? Que son muy interesantes. Estamos hablando de unos 1.500 euros en caso de hombre y 1.800 en caso de mujer, que hace que eso sea atractivo. Entonces, principalmente, el captar ese talento, ¿vale? El buscarlo ya, ¿vale? Ese es el principal acicate para las empresas. El coste económico tampoco es muy alto. Estamos hablando que quizá un alumno de Dual puede costar más o menos, o sea, el coste económico que tiene su salario puede estar en torno a 650 euros de media anual, ¿vale? En función, o sea, tú como no haces todas las horas de trabajo del contrato, sino que estás haciendo una relación, ¿vale? De unas 450 en el centro y 860 en empresa o por ahí más o menos, al final tú calculas todo el periodo de tiempo y más o menos en media se podría estimar eso, un coste de unos 650 euros. También hay bonificaciones, ¿vale? Hay bonificaciones para el empresario y para el alumno para sufragar parte de la cuestión social, ¿vale? Del seguro, ¿vale? Las contingencias comunes, contingencias personales que están bonificadas y también está bonificada la tutorización del alumno, ¿vale? Con el contrato en alternancia también es interesante la bonificación de ese esfuerzo que está haciendo la empresa para tutorizar al alumno, ¿vale? También, pues bueno, es una bonificación adicional. Con lo cual yo creo que es una oportunidad, ¿no? Encontrar talento en este medio, en esta forma de desarrollar, ¿vale? Pues Miguel Ángel, muchas gracias por esta labor que realizas y por haber venido hoy a arrojarnos luz sobre esta modalidad, la FP Dual, y bueno, con todos estos cambios que se avecinan. Vale, pues muchísimas gracias y nos despedimos hasta aquí con esta nueva edición del Foro de la Divulgación y esperamos encontrarnos otra vez en la web de Zipa con nuevas entrevistas y otros temas que sean de vuestro interés. Muchas gracias. Muchas gracias.